En el municipio de Sonzón actualmente se ejecuta el programa 1-2-3 por mi nutrición. Este programa tiene como objetivo fortalecer la nutrición materno-infantil de la población de la subregión Páramo. Tenemos un articulador número uno dentro de todo este proceso que es el Hospital San Juan de Sonzón con quienes hemos venido adelantando trabajo y ejecución hace más de cuatro meses porque queríamos garantizar a toda esta población materno-infantil un poco más de manejo adecuado en el tema de la nutrición. ¿Cuáles son los pilares fundamentales y los criterios de focalización que tuvimos para realizar este programa? Primero que fuesen maternas, gestantes o lactantes menores de 19 años y niños menores de un año de edad que pudieran hacer parte del programa. ¿Por qué abordamos a niños hasta menores de un año de edad? Porque con Fundación Éxito hemos venido realizando estudios durante muchos años y nos hemos dado cuenta que la desnutrición se puede combatir eliminándola en un 100% si cogemos a los niños con edades menores a un año. Ya posterior a los dos años el niño puede recuperarse pero el riesgo de desnutrición lo va a tener siempre latente en cualquiera de sus especificaciones físicas o motrices. Entonces, ¿qué dijimos nosotros como instituciones? Vamos a mover la ficha, vamos a coger todas las directrices que nos da Fundación Éxito y vamos a hacerlo con los criterios que ellos dicen que son mujeres embarazadas menores de 19 años que tengan riesgo de desnutrición, niños menores de un año que estén en riesgo de desnutrición y mujeres mayores de 19 años que tengan riesgo de desnutrición gestacional. A la fecha, dicha estrategia cuenta con 500 beneficiarios, 350 en Sonzón, 100 en Argelia y 50 en Nariño. Este programa 1-2-3 por mi nutrición tiene una particularidad especial y es que no limitamos el proceso en caso tal de que los usuarios ya tengan un beneficio por un programa del bienestar familiar, por un programa de la gobernación, no. ¿Qué buscamos nosotros como tal? Erradicar la desnutrición y cómo se combate la desnutrición con una alimentación balanceada, con una alimentación constante, precisa y segura. Entonces, si los usuarios, los 350 que ya tenemos, hacen parte de beneficio de otros programas, no son limitantes para estar con nosotros perfectamente, lo pueden hacer porque eso hace parte de ese complemento nutricional que no va a ser solamente para el niño ni para la mamá, sino que va a nutrir y va a fortalecer a una familia completa. Para este año ya cerramos convocatoria, pero a partir del mes de enero, Dios mediante, vamos a volver a abrir convocatoria. Entonces, ¿qué buscamos? Y les recuerdo los criterios. Primero, mujeres embarazadas menores de 19 años en riesgo de desnutrición gestacional, mujeres mayores de 19 años que tengan riesgo de desnutrición gestacional y niños en riesgo de desnutrición menores a un año de edad. O sea, eso lo tienen que tener completamente claro, menores a un año. Si el niño tiene nueve meses y tiene riesgo de desnutrición, puede postularse para el programa en el año 2020, en enero del próximo año. Pero si ya el niño tiene año y medio, dos años, ya no podría ser parte del programa. El programa 1-2-3 por Minutrición es administrado y ejecutado por la Fundación Dulce Compañía y confinanciado por la Fundación Éxito.